Espero que estén muy bien. Hoy platicaremos sobre emigrar no es como lo instagramean. Este en vivo va a quedar guardado para aquellos que lo quieren ver después. Vamos a platicar con Irene del Valle, autora del libro Ni de Aquí, Ni de Allá. Así es que es experta en el tema de emigrar y cómo se siente, ¿no? Aquí empieza muy interesante el libro con preguntas de ¿y si me voy? ¿y si estudio afuera? ¿qué pasaría? ¿y si busco trabajo en otro país? Entonces realmente es muy interesante la plática que tendremos porque vamos a desmenuzar un poquito lo que se ve en redes sociales, qué tan cierto es y empecemos. Espero que todos estén teniendo un excelente día. Todos estén bien. Y pues que este en vivo le sirva, le sirva a todos los que quieran ir a Canadá o ya viven en otro país. Hola Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cuánto tiempo? Ya tenía tiempo que nos platicábamos. Hace tiempo, pero siempre es un gusto, así que contenta de estar otra vez contigo. Igualmente, pues yo ahorita te estaba presentando, decía que tú escribiste este buen libro que ya me eché, que se llama Ni de Aquí, Ni de Allá, pero si quieres dejo que tú platicas un poquito sobre él y si quieres ya después vamos al tema. Vale. Bueno, pues sí, soy Irene del Valle y soy psicoterapeuta. Acompaño a personas a sanar, pues, digámoslo como las etapas tempranas de su vida, sanar sus vínculos afectivos y también a sanar su migración. Pero también soy migrante, o sea, no solo es el hecho de que trabaje con migrantes y creo que el primer impulso para escribir el libro fue mi propia experiencia, ¿no? Mi propio duelo migratorio, mi propia dificultad de integrarme y de acoplarme a una nueva cultura, un nuevo país. También, ¿no? Como toparme con todas estas creencias erróneas con las que migré, porque ya había viajado a España y creía que iba a ser lo mismo, ¿no? Como lo que había experimentado como viajera a lo que estaba experimentando o iba a experimentar como migrante y, pues, por supuesto que no es lo mismo viajar que migrar. Y, bueno, ya eso sumado a lo que fui escuchando de otros amigos migrantes, de mis pacientes migrantes, pues, se generó como este deseo de compartir esta información, de generar información, que ayudara a la gente a realmente entender todos los procesos detrás, ¿no? Y que con esto, pues, la gente migrara con mayor conciencia y les fuera más fácil aterrizar emocionalmente a donde eligieran haber vivido. Que, de hecho, es algo súper importante que la gente no toma en cuenta al momento de emigrar, pero la preparación emocional, mental y demás es clave, ¿no? Y, de hecho, es ahí donde entra el tema de hoy, que es, pues, muchas veces basamos nuestras expectativas por lo que esperamos de emigrar o la idea de lo que es emigrar por lo que uno ve en redes sociales, ¿no? Desde Instagram, como esta plataforma, por ejemplo, YouTube, Facebook, TikTok ahora. Entonces, pues, ese es el tema, ¿no? ¿Tú por qué crees que es, o sea, como tan fácil para la gente caer en esto de ver algo en redes sociales, por ejemplo? Y, sí, o sea, como creerlo tan fácil, o sea, como, por ejemplo, no sé, muchas veces uno sigue cuentas que lo cuentan todo de una manera tan sencilla y a veces uno ocupa esas, o sea, como esa motivación para poder hacerlo y cuando llegas y te das cuenta que no es así, te decepcionas. Pero, ¿tú por qué crees que es tan fácil para la gente caer en estos como, en estas cuentas que te muestran todo tan bonito, pues? Bueno, por un lado creo que las redes son de información muy concreta, ¿no? Una imagen, una frase, un reel de un minuto, un TikTok de un minuto, y en un minuto o en una foto no podemos simplificar toda una experiencia de emigrar, ¿no? Creo que eso, por un lado, como que es solo un diminuto ejemplo de lo que es vivir en el extranjero. Esa foto, esa frase, ese reel. Eso por un lado. Por el otro lado, sí creo que mucha gente muestra solo la cara bonita, la cara amable de la migración. Esos días, ¿no? En donde ven el paisaje precioso, en donde no está lloviendo, en donde no están de malas, en donde no tienen un fracaso, muestran como esa vida exitosa. Es poca la gente que muestra el lado B, ¿no? El lado vulnerable del migrante. Aunque ya hay más cuentas que lo hacen, pero no son tantas las que lo hacen. Y por el otro lado, creo que hay mucha gente que vende el servicio de, te ayudo a venir, te ayudo con los papeles, etc. O escuelas de idiomas que a la hora de vender se olvidan, ¿no? Como de hablar de las dificultades, ¿no? El curso no es mágico, el trámite que vas a hacer conmigo no es mágico. No depende totalmente de mí. Tú puedes pagarme, yo puedo ayudarte a hacer un procedimiento, pero los tiempos de la burocracia de determinado país son esos tiempos, ¿no? Entonces, sí creo que también quien vende un producto a veces como que intenta vender el producto más que la realidad, ¿no? O hablar de la complejidad con la que se puede encontrar la gente. Y sí, creo que eso es un poco. Yo, por ejemplo, pensándolo aquí, hablando contigo, cuando descubrí tu cuenta y te veía con tantos seguidores y tal, mi primera idea también fue muy de estereotipo, ¿no? De un migrante exitoso. Él seguramente ya está acopladísimo, feliz y tal. Y conforme te fui leyendo dije, no. O sea, él también tiene sus días grises, él también tiene sus retos, él también extraña a su gente, él también a veces extraña cosas de México. Entonces, creo que eso es un poco, ¿no? Que también nos dejamos llevar por las fotos, los likes, los seguidores, etc. ¿Tú qué opinas? No, y es que es muy cierto. Por ejemplo, tú ahorita platicabas algo de que hay mucha gente ya que lo hace más, como que se muestra un poquito más real. Y estuve leyendo sobre el tema porque vi que, pues, hace un par de años fue como criticado esto de que se mostraba todo muy perfecto en redes sociales, ¿no? Muy, muy perfecto. Entonces, leí que ya ahora hay una nueva tendencia a no mostrar como todo tan perfecto porque ya la gente no lo cree. Pero las marcas y las personas que se dedican a hacer contenido de internet tienen que seguir creando expectativa porque si no, la gente no toma decisiones impulsivas por lo que ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, leí que hay algo que se llama ahora una... Ya no crean situaciones perfectas, sino crean como una falsa realidad. Por ejemplo, si voy a estar triste, escojo qué parte de mi tristeza mostrar que se vea algo... O sea, por ejemplo, es como muchas veces que dices, ¿sabes qué? Pues quiero mostrar que estoy triste, pero te lo muestro en un... O sea, que de fondo tengo, por ejemplo, hay un setup con un parque precioso y este... o en un carrazo o te muestro que estoy... Sí, estaré... típico, la típica frase de sí, estoy triste, pero en mi... Claro. O sea, como... Me da una tristeza deseable, ¿no? Exacto. Es una tristeza deseable, ¿no? Entonces, leí que está mucho esta tendencia de... Ok, ya no vamos a mostrar todo perfecto, mostremos mejor una falsa realidad, ¿no? O sea, una realidad donde, sí, o sea, sí estoy triste, pero quiero que veas que mi tristeza pues es mejor que la que tú... que la que se vive realmente o la que puedes vivir en tu país o algo así, ¿no? Entonces, eso todavía se me hace un poquito más peligroso porque creo yo que todavía causa más ansiedad como la gente que va llegando y dice, bueno, yo a qué hora... O sea, yo me siento triste, pero me falta esa... Como eso... Eso perfecto que yo veía en redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, este... Es lo que estaba diciendo otro día que sí dije, pues, creo que está peor, ¿no? O sea, al menos cuando todo era perfecto tú decías, ah, bueno, o sea, sé que no es así, ¿no? Pero ahorita con ese tema de la falsa realidad digo, pues, es peligroso porque ahí sí, pues, hay personas que pueden pensar que así es todo el tiempo, ¿no? Y de hecho, para mí es como muy importante siempre recalcar que definitivamente... Y yo por lo general siempre digo, no es fácil, pues, tampoco imposible, porque si fuera imposible, pues, nadie estaría, ¿no? Pero no es sencillo. Y tampoco creo que sea para todos emigrar. O sea, igual y todos pueden llegar con si le echan ganas, esfuerzo y todo eso, pero ya quedarte en el país tampoco creo que sea para todos. Porque las cosas que se viven tampoco son como las más fáciles o lo que te haga feliz. Claro, y cada migración es diferente. Tal vez tú desde el cómo viviste tu migración decides seguirle eligiendo, pero alguien que su migración ha sido muy dura o que su situación en el país, ¿no? Del que viene es compleja y necesita regresar, es más sano a veces. Se vive como un fracaso, pero yo creo que el fracaso es quedarte en un lugar en el que no eres feliz o seguirle eligiendo por miedo al que dirán, ¿no? O por decir, es que no lo estoy logrando. Entonces, yo creo que sí, como dices, emigrar no es para todos. Eso no significa que yo sea débil, que no pueda, que sea menos capaz, ¿no? Sino que simplemente lo he intentado y no he encajado, ¿no? O no, o las circunstancias no se han dado. O sea, hay gente que tiene mucha suerte y gente que tiene muy mala suerte el emigrar. También hay un factor externo. Es que exacto. Es circunstancial, o sea, por ejemplo, alguien puede hacer exactamente lo mismo que yo hice y tener un resultado completamente distinto. O sea, es circunstancial, ¿no? Y fíjate que aquí preparé un par de pequeños temas, igual lo podemos comentar. Y tú que has visto qué causa, cómo se puede mejorar, por ejemplo, o qué es más deseable que la gente pueda buscar en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí puse que a mí se me hace un poco problemático. No sé, que la gente siempre se muestre como feliz, lo que ya decíamos, o muy emocionado. O sea, porque hay veces que, por ejemplo, tú ves cuentas donde la persona todo el tiempo está en historias y se ve como emocionado, pero todo el tiempo. Sí, como en este éxtasis, ¿no? Como en esta emoción que todos buscamos de estar en el placer. Ajá. Y te digo algo, o sea, el otro día yo le pregunté a alguien que hace marketing, como le pregunté, oye, o sea, se ve muy falso, ¿no? Y me dijo, pero es que de esta manera uno crea, este, como me dijo, emoción colectiva. O sea, como me decía, o sea, si te ven emocionado, la gente, pues, no sé, se quiere relacionar con la emoción, entonces pagan una consulta o pagan tal cosa de manera más rápida, sin pensar. Lo que quieren es relacionarse a la emoción que están viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué verías que fuera, no sé, como más deseable? ¿O qué piensas de esto, de esta parte de siempre mostrarte feliz o muy emocionado, pues? Mira, yo siempre, independientemente del tema de migración, siempre he dicho que me causa como duda cuando va alguien todo el tiempo feliz, ¿no? O sea, que incluso me causa un poco de desconfianza porque creo que no podemos estar todo el tiempo felices. Incluso creo que se nos vende la felicidad como un objetivo y yo con el tiempo he descubierto que más bien para mí no tiene que ser para todos esa realidad. La felicidad es la tranquilidad y la armonía. La felicidad son picos que tenemos en el día o en momentos, pero no podemos estar siempre así súper felices, ¿no? Se muere gente, nos enfermamos, perdemos el trabajo, tenemos una ruptura. Surgen situaciones todo el tiempo en nuestra vida de pérdida. El migrante es cierto que se enfrenta a esa pérdida de todo lo que conocía, de esa vida que había construido. Por lo tanto, es raro que alguien, que un migrante siempre esté al cien y al tope de alegría, ¿no? Hay días que no tiene que pasar nada y que extrañas a tu familia, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, les voy a ser muy sincera, estaba entrando al gym y empecé así de la nada, así, lagrimita de recordar a mi abuela que se murió hace dos años, ¿no? Entonces, que digo, tal vez eso me pasaría en México, ¿no? Pero también es esta sensación de no estar, ¿no? O sea, como de que estás también yendo y viniendo a esa vida porque somos seres humanos. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo en el sentido que no creo que sea sano ni para quien lo ve, ni para el que consume esa imagen, ese producto, ese video, ni para el que lo transmite porque al final del día no se está mostrando y al no mostrarse, también no está conectando al cien. Es cierto que las redes no nos permiten conectar siempre al cien, pero creo que también cuando hacemos redes, ya no solo es como esta responsabilidad de lo que compartimos y de lo que mostramos, sino también creo que si tú haces unas redes superficiales que no son reales, también te dañan mucho a ti porque estás siendo falso porque estás creando un falso yo y cuando te das cuenta, no hace match, ¿no? Esta imagen y es como este alto listón que tienes que seguir alimentando y por eso mucha gente después también, las redes le causan muchos issues, ¿no? De sentir que fingieron, ¿no? Que se mintieron a sí mismos, sobre todo. No, y es que ahora está muy normalizado decir, no, este es mi personaje para redes, es mi personaje. Y está muy normal, ¿eh? O sea, la gente dice, ah, no, es que así es su personaje para redes, ¿no? Yo como que digo, pues es que no necesitas un personaje para redes, o sea, necesitas ser tú, o sea, y es lo que va a conectar más. Y mucha gente dirá, no, bueno, es que mi personalidad no es tan efusiva o lo que sea. No tiene que ver, o sea, tú sé tú. O sea, y yo creo que eso es una parte un poquito más sana, ¿no? Otra cosa que puse por acá también es que hay muchísimas personas que sí dicen, no, mira, por ejemplo, en el tema de Canadá, ¿no? Y hace rato bromeaba con una amiga sobre eso porque dijimos que parece como un defecto de entrevista de trabajo, ¿no? Que cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu defecto? Tú dices, soy demasiado perfeccionista, ¿no? O soy muy puntual, ¿no? O me dejo de lado mi vida personal y me entrego a mi trabajo. Eso es mi defecto, ¿no? O sea, algo así suena porque cuando uno pregunta por desventajas de Canadá, prácticamente la gente te dice, y te lo dicen así para que no se escuche mal. O sea, te dicen, no, mira, Canadá tiene ventajas y desventajas. Ventajas, todas estas, y te dicen, y desventajas, pues también tienen sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, a veces te causa mucho estrés, o sea, muchísimo estrés tener tres ofertas de empleo y no saber a cuál elegir, eso te causa una ansiedad, ¿no? Y es como de, pues, o sea, realmente no me estás diciendo nada, ¿no? Nada malo. Y lo manejan como desventajas porque, te digo, ya se entiende que, o sea, ya la gente hace contenido un poquito más, o sea, saben que la gente ya no lo cree tan fácil. Pero estas desventajas también creo yo que te crean unas falsas expectativas de que nada va a salir mal, ¿no? O de que, este, vas a estar al 100% todo el tiempo y todo va a ser puro beneficio, pura ventaja y eso creo que también causa conflicto para la gente que va llegando, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que existe este sueño europeo, ¿no? Lo que llamamos American Dream. Creo que hay una, Canadá, además sobre todo, creo que es uno de estos países que se tiene muy idealizado como migrante. ¿No? Hay mucho trabajo, hay mucho dinero, están recibiendo migrantes. O sea, esas son las ideas que se venden, ¿no? Pero no se habla del clima y la gente dice, bueno, solo es una chamarrita. No, estamos hablando de un clima súper extremo, súper frío, por periodos de meses largos que influyen, ya no, ya no en ti, como tú puedes decir, no, pero yo no soy friolento, ¿no? Como dicen aquí en España, friolero. No es que seas friolento o friolero. Pero antes que ser persona emocional, que le guste o no el frío, eres un animal. Y como animal respondes a estos cambios físicos, ¿no? Segregas menos o más vitaminas y esto influye en tu nivel de energía, tu nivel de motivación, tu estado de ánimo. Y esas son cosas que no se cuentan, ¿no? El impacto que tiene nuestro cuerpo. Ya no es que nosotros vayamos súper preparados con todos los documentos. Sí, pero hay otras cosas que afectan y eso creo que es de lo que no se habla, ¿no? Entonces, sí entiendo que, como decíamos, yo te quiero vender un servicio y te digo que tu problema más grande va a ser que te va a sobrar trabajo. Pero no te estoy hablando también de estas otras cosas que valdría la pena porque de nada sirve que tengas tres ofertas si tú no te quieres quedar. Si tú estás luchando todos los días porque tienes que salir con las nevadas, ¿no? O porque no tienes tantas horas de sol como en tu país. O porque, pues sí, tienes un trabajo y ganas mucho, pero no puedes ver a tus seres queridos para invitarlos a comer el fin de semana. O sea, es una balanza unas por otras. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hablar, ¿no? No, y más que eso también, por ejemplo, en tu libro me gusta la parte donde hablas como del duelo migratorio y como de, pues sí, o sea, como lo que vas, o sea, como lo que vas dejando por esta parte que ya se fue de ti, o sea, ¿no? Y es algo que la gente no se pone a pensar, o sea, cambiar de país. Qué padre por lo nuevo, pero también todo es una dualidad, ¿no? O sea, qué triste por lo que dejas, pero qué padre lo nuevo, ¿no? Y como que verlo de esa manera vas tú más realista. Por ejemplo, si alguien te habla del frío tal cual es, de hecho es parte de lo que yo me cambié a Montreal para vivirlo y contar realmente qué tal el frío extremo, porque he visto que mucha gente lo cuenta como si fuera muy divertido y muy... Claro, el muñeco de nieve, ¿no? Y la foto bonita ahí. Exacto. Y la nieve se pone negra cuatro días y no se ve tan bonito, ¿no? Entonces, como decir, mira, no te estoy diciendo, o sea, no te quiero desmotivar, sino quiero que veas cómo te vas a preparar. Porque, por ejemplo, que no haya solo un par de meses, bueno, pues cómprate tu lamparita, toma tus vitaminas, ¿no? Pero prefiero que hagas eso y seas feliz a engañarte y decirte, no pasa nada, o sea, mira, y se sienta, ¿no? Entonces, creo yo que uno hace un poquito mejor, tal vez uno no motive tanto, pero sí creo que haces más bien, o sea, si se puede decir. La gente va más preparada, va más consciente. Creo yo que eso es como lo importante. Otra cosa que puse acá es el tema que tú mencionabas ahorita, ¿no? Los que hacen como prestación de servicios. Hace como tres días he estado escuchando un en vivo. Y un chavo, él realmente no sé exactamente a qué se dedique fuera de lo de las redes, pero él platicaba y decía, no, por ejemplo, yo este servicio que doy aquí en redes, es como una ayuda, ¿no? O sea, a mí me va muy bien. O sea, aquí en Canadá sobran los empleos. O sea, me pagan excelente. O sea, primero dijo todo eso, ¿no? Y yo estaba escuchando y después dijo, este, ¿y esto qué hago de las consultas con ustedes? Este, es un extra. O sea, es algo que lo hago por amor. Ya. Pobro 150 dólares de los mexicanos, pero lo hago por amor. Este, porque a mí aquí en Canadá no me hace falta. Él, él, por ejemplo, digo yo como de, ahí no estás como tal diciendo, o sea, mostrándote, pero estás dando a entender que si te contratan pueden llegar a tener lo mismo que tú, ¿no? Y yo como que, o sea, me causa conflicto porque muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Pues, este, pues sí. O sea, si yo me voy, voy a vivir igual. O sea, me va a ir muy bien. Y aparte voy a tener el tiempo, las ganas, la motivación para tener mi negocio extra, este, por amor o por ayudar. Y yo como que digo, sería mejor decir, miren, la verdad, sí, tengo mi trabajo en Canadá, o sea, no sé, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, mira, yo aquí en Canadá, pues, gano, vivo, estable, y esto que hago por ustedes también me, me, me ayuda para poder, no sé, ganar un poco más. Y yo los apoyo, y o sea, es como, no sé, tal vez un poquito más de transparencia la gente tendría, no sé, tendría un poquito, creo que mejor, este, expectativas o mejor idea de lo que es realmente. Porque Canadá sí es un país que tú puedes trabajar y vives estable y todo eso. Pero también, pues, puedes vivir bastante promedio en esa estabilidad toda tu vida. O sea, no necesariamente ser rico o tener tiempo para, para andar haciendo cosas por, o sea, por ejemplo, aquí en redes. O sea, realmente creo yo que es mucho más, este, mucho más real decir, pues, sí, o sea, tengo mi trabajo y esto lo hago porque, pues, es extra, pero los apoyo y ustedes me apoyan. O sea, no sé, como, entonces, siento yo que sería un poquito más real. No sé tú cómo ves esa parte. Sí, sí, creo que, o sea, se nos olvida también platicar a quienes sí han llegado a ese lugar. Qué padre, ¿no? Pero se nos olvida platicar cómo le hicimos para llegar ahí. Por eso a mí siempre me gusta contar que fui niñera, que vendí boletos de autobús turístico, que trabajé en una tienda, que cuide niños, que hice muchas cosas antes de poder hacer lo que quería. Porque mucha gente también viene conmigo porque se identifica en los videos y porque dicen, es que además de que me va a ayudar a estar mejor emocionalmente, ya veo que está adaptada. Sí, pero a mí me ha costado un tiempo y no ha sido sencillo y he hecho muchas cosas que también me dieron como satisfacción y también me enseñaron mucho, ¿no? Me dieron mucha humildad también a que podía también hacer otros trabajos que no solo fueran mi profesión. Y creo que mucha gente olvida decir eso, ¿no? Todo lo que se hizo antes para o todo lo que tuvo que hacer para. Por ejemplo, aquí en España, no sé cómo sé en Canadá, pero no es como emprender y ya. Sí, yo soy emprendedora, pero yo no te puedo decir que es fácil emprender porque se paga una tarifa súper cara de autónomo aquí en España, que son casi 300 euros para poder trabajar más tus impuestos que tienes que pagar. Además, está todo súper reglado. Entonces, si no contamos esas cosas, la gente viene y dice, ah, pero es que yo quería emprender y traía un dinero y no sabías todo lo que te iba a costar emprender, ¿no? Hay gente que tenemos que ser muy conscientes con eso. Hay gente que vende su patrimonio para poder venir y emprender porque le dijeron que iba a ser muy sencillo porque lo vio en un video, pero no se enteró, no se informó del trámite. Y no solo del trámite, sino de los tiempos de espera y cómo se iba a sentir emocionalmente en esa espera y que tal vez en esa espera iba a gastar más de lo que creía en renta. O sea, son muchas cosas que sí creo que es bien importante. Uno, que nosotros que ya estamos de este lado como migrantes, hablemos independientemente de la profesión que tengamos y de los servicios que ofrezcamos, pero también que quienes van a emigrar les invito a que se informen. Y que se preparen lo más posible porque entre más conciencia, obviamente no van a saber qué es hasta que estén en ese lugar. Pero entre más información tengan de documentos, del tema económico, del tema migratorio, de venir lo más legales posible, de no venir de forma irregular, entre más también se preparen emocionalmente, no dejen cosas abiertas, ni con la expectativa de que su vida va a ser perfecta y sus problemas se van a acabar aquí, mejor van a venir. Los problemas no se acaban, cambian, se transforman, son diferentes. No, y aparte de dejar todo eso, el ultra yo platicaba con alguien y, digamos, un conocido, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, alguien que es, este, que, digamos, en México no trabaja, o sea, no le gusta trabajar, este, pues, no hace, digamos, o sea, no, no es muy saludable, o sea, un par de cosas, ¿no? Tiene la idea de que se va a ir, por ejemplo, a Canadá, y allá, sí ser trabajador, sí ser saludable y todo eso, no digo que no sea posible, pero si no trabajas tú, o sea, esa parte internamente, no por cambiar de país, aquello que, que no hacías, o aquello que te disgustaba en el otro, no quiere decir que porque estás en un nuevo país, mágicamente, te va a encantar, y va a ser bueno, y vas a, siento yo que la gente debe pensar, bueno, si es un cambio de país, pero sigo siendo la misma persona que era antes, si no cambio yo, o si no quiero mejorar yo, con un esfuerzo yo. Claro, migras con lo que eres, o sea, el equipaje emocional va contigo, y por eso mucha gente, yo muchas de las cosas que trabajo, además del duelo migratorio y la adaptación, es gente que dice, ya tengo todo eso que quería, ya tengo mis papeles, ya tengo un trabajo, ya me estabilicé, y aún así, no estoy feliz, y aún así, tengo crisis de ansiedad, y aún así, tengo problemas de pareja, y es ahí cuando se dan cuenta, que todos los temas, de los que quisieron oír, o de los que creían que mágicamente, la migración iba a arreglar, están ahí, y necesitan sanarlos. No, y en un tema de cuando uno emigra, no sé por qué esos problemas se intensifican, ¿no? Como que, o sea, se te vuelven más presentes, porque pasas, todas esas distracciones que tenías, tal vez en el otro lugar no están, porque en un nuevo lugar, es mucho de introspección, al menos cuando vas llegando, este, pasas mucho tiempo solo, y aunque viajes en pareja, cada, cada proceso es distinto de la pareja, este, que, que esos, esas cosas que traes, se, se te intensifican hasta cierto punto, o sea, te, te, te confrontan, o sea, entonces, es como para decir, bueno, o sea, si te vas a cambiar de país, pero si es un tema de, por ejemplo, voy a ser más feliz en Canadá, pues puede ser que no, o sea, porque tú, eso es algo interno, o sea, no necesariamente depende del país. O tu felicidad va a ser diferente, pero va a haber otras cosas que no va a cubrir, ¿no? O sea, creo que es eso, como que pensamos, también en esa felicidad que imaginamos en nuestra realidad, pero la felicidad en México, para mí, en mi realidad, es diferente para otros, a todos los mexicanos, pero también es diferente en el país al que emigramos, ¿no? O sea, lo que yo pensaba como felicidad, he aprendido a ser feliz con cómo puede Irene ser feliz aquí, es un proceso súper personal, y también creo que depende del contexto del lugar, o sea, creo que mi felicidad sería diferente si me fuera a Canadá, o si me fuera a Inglaterra, ¿no? Y cada migración es un proceso, también a veces migramos, a mí me pasó mucho, que por mucho tiempo decía, no, España no me gustó, yo me tengo que ir a una Inglaterra, o me tengo que ir a, no sé, viajé a Singapur, y lo vi súper multicultural, y lo idealicé en esta fase en la que yo estaba en una negación, y creía que España era el problema, y no, realmente también tendría mis retos, también tendría mis problemas de adaptación diferentes a los que tengo aquí, y es hasta que uno acepta que la migración no es color de rosa, y que migrar no es como lo vemos en Instagram, que hacemos las paces, ¿no? Y nos damos cuenta que el ser felices, el salir adelante es algo que es independiente del lugar en el que estamos, pero que como migrantes tenemos nuestros retos, por supuesto. No, 100%, o sea, este tema de la idealización pasa, creo que para cualquier país a donde vas, de hecho, aquí también más o menos lo, lo, lo puse como tema, y es lo que tú platicabas ahorita, ¿no? Lo del proceso, platicar cuál fue el proceso, pero también, o sea, ser honesto, o sea, muchas personas lo platican muy fácil, ¿no? Y por ejemplo, yo, yo sí puedo decir que la constancia o la disciplina, este, se ayudan, o sea, ayudan porque pues, algo bueno saldrá, ¿no? pero no necesariamente lo que yo espero que salga, ¿no? Y, y, y claro que ahí está, algo que puse aquí es como esta meritocracia, se puede decir falsa que te venden, que es como de, mira, si tú trabajas diario, de, de tal, 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 mira, aquel chavo ya puso su restaurante, o aquel chavo ya tiene su empresa, ¿eh? Porque, él trabajó diario, entonces tú llegas a un punto que llegas y dices, ah, trabajo diario, pero llega un punto donde él lo logra a los tres años, ¿eh? Y tú ya pasaron tres años y dices, oye, espérate, yo no voy ni a la mitad, ¿no? Y ahí es cuando a uno te entra, como dices, estoy haciendo algo mal, ¿no? Hay algo mal conmigo, este, tal vez, no sé, o sea, te empiezas a comparar, sinceramente, sin, sin sentido, porque dices tú, eh, es un tema de circunstancias también, o sea, de suerte, o sea, hasta cierto punto, de suerte a veces, ¿no? O sea, no necesariamente todo es, este, lo que has hecho, ¿no? Entonces, es otro tema que también me gustaría que platicaras un poquito. Sí, creo que son muchos factores los que nos ayudan a que nos integremos más o menos, a que procesemos el duelo de una manera más sencilla, menos sencilla, o sea, creo que sí, uno tiene habilidades, cada quien tiene las suyas diferentes, pero como decimos, es factor suerte, es también quién vas conociendo, cómo esas personas te van ayudando, ¿no? Es que tanto el país también fomenta, ¿no? Como esta cultura de impulsar o no a los migrantes, es el contexto del país en el momento en el que migras, o sea, por ejemplo, yo migré hace ocho años, y creo que ahora es más difícil, por temas de crisis económica que estamos viendo actualmente, la gente que migró en pandemia se la vio negra, porque por supuesto migró en una realidad que no se esperaba, ¿no? O sea, entonces es el contexto del país en ese momento, es también un poco cómo están las cosas de tu gente y tu país cuando tú te vas, no es lo mismo que yo tenga toda esta energía para enfocarme en sacar mi proyecto y tal, y que además tenga el contacto y que mi familia esté bien, a que yo tenga en la cabeza que mi madre enfermó, que tal murió, que tal, o sea, también lo que sigue sucediendo allá nos influye, ¿no? O sea, todo suma y resta, yo creo que todo es un más o un menos, y todo es una ecuación que para cada migrante es diferente, entonces, si a mí alguien me vende que si yo hago esto y esto y esto, voy a lograrlo y me va a ir perfecto, no es así, no es así, puede que sí, nuevamente, no se trata de que toda la gente que escuche esto, diga, no, pues yo no voy a migrar, todo lo contrario, yo siempre animo, pero animo a hacerlo con conciencia, con la idea de que no hay éxito o fracaso, sino más bien una experiencia que te va a enseñar, y que en base a lo que te enseñe y en base a cómo te sientas, decidirás si seguir adelante o no, yo creo que la migración es como las relaciones de pareja, no es como ya di el sí, ya di el sí cuando me dio el anillo, ya di el sí cuando nos casamos, no, es todos los días uno va diciendo sí, y llega un día en el que uno puede decir que no, yo hoy por hoy es un día a día digo que sí, pero tal vez un día me deja de cuadrar, ¿no? Exacto, creo que de eso se trata, ¿no? De no tener expectativas ya ni en un punto donde, por ejemplo, no sé, tú ya llegaste y ya te acomodaste, puedes decir, puede ser que en 10 años ya no me siento tan a gusto aquí, o sea, es normal, o sea, es normal cambiar de opinión, pues es normal decir, ayer sí me gustaba, pues hoy ya no tanto, ¿no? Entonces es, es, es normal, Algo que también apunté por acá, que se me hace, este, pues ahí interesante, es, alguien por ejemplo, ahorita lo que platicábamos, ¿no? Y vi por aquí un par de comentarios, también creo que más allá de lo que se ve en Instagram y todo eso, igual tiene que ver más con algo interno, pero la manera en que te vas, creo yo que es bueno cuando te vas de tu país por, o sea, cuando te vas como haciendo las paces con lo que, o sea, con lo que dejas ir, porque mucha gente se va con el tema de, quiero, me voy y odio mi país, y voy a amar el que viene, ¿no? Y por más que tu país, o sea, esté muy mal, lo que sea, o la situación que hayas vivido, puede ser muy lamentable, pero si te vas haciendo la paz con lo que, con lo que dejas, creo yo que también llegas un poquito más estable al nuevo lugar, a que si, pues ya, literalmente te cerraste la puerta internamente a tu, a tu país de origen, y le pones todos los expectativas a este nuevo país, creo yo que, este, y de hecho, mucho de eso ayuda a las redes sociales, ¿no? Que uno ve cosas perfectas, pero te haces ideas, este, creo yo que eso también te, te, te afecta, ¿no? No sé tú cómo ves esa parte. Claro, sí, o sea, siento que todas las cosas que dejamos a medias, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, son cosas que nos atan, tanto, ¿no? Como la nostalgia a nuestra gente, y el cariño, y entonces, no me permito estar bien, o disfrutar al cielo, incluso me siento culpable de tener una mejor vida que mi familia, porque, todo esto me sigue atando, como también, lo, digamos, lo negativo, ¿no? ya no quiero nada, sí, pero estás tan enojado, ¿no? Que tienes esa carga, y creo que el migrante, o sea, por eso el libro se llama Ni de aquí, ni de allá, la, el ideal, que además siento que no es como que, ay, ya llegué, ya soy de aquí, de allá, no, a ese sentimiento creo que se llega varias veces, y se trabaja varias veces por estar ahí, ¿no? Entonces, cuando honro mi parte, en mi caso mexicana, colombiana, chilena, cuando honro de dónde soy, lo que he vivido, lo que me ha hecho ser quien soy, incluso lo que me ha impulsado a irme, pero también honro en lo que me he convertido, lo que he aprendido, lo que este otro país me ha dado, es lo que me permite hacer las paces, y transitar entre estas dos vidas, ya no ir y venir a mi país de visita o no, y como hacer esta transición bien, sino más bien ese ir y venir interno, porque nuevamente, no, o sea, tú nunca vas a ser canadiense, nunca, y si no es, y ni yo española, ¿no? Ya hay cosas en las que sí me siento, no española, pero sí siento que soy de aquí en algunas cosas, y me gusta, y me siento tranquila, ¿no? O sea, o sea, es que, es que, pues literalmente, o sea, te conviertes como, es una mezcla, o sea, eres una mezcla de lo que vas yendo, viviendo, conociendo a la gente, y todo eso, o sea, no necesariamente, sí, o sea, de hecho me ha tocado, o sea, que hay latidos en Canadá que ya literalmente dejan el español, es como, yo ya no hablo español, o sea, yo solamente inglés, o relájate, hablaste español 30 años, pero bueno, pero bueno, ese es otro tema, y yo algo que... antes de terminar este punto, porque me gustaría hacer como una comparación, creo que es como, o sea, al final del día, nos relacionamos con el país en el que estamos, ¿no? Es como, voy a poner el ejemplo de una relación, cuando tú entras en una relación sin haber sanado lo que viviste en la anterior, ¿no? Con heridas, con resentimiento, con miedos, proyectas eso en tu nueva relación, sin quererlo, por mucho que digas, es otra persona, es otra relación, si yo no sano lo que he vivido, lo que he herido, lo que me molesta, de una u otra manera va a salir, y creo que, justo tu pregunta iba por ahí, creo que pasa lo mismo, si yo no sano lo que me pasó en mi país de origen, lo que no me gustó, lo que me hizo irme, si no hago las paces, perdono, lo suelto, se va a seguir proyectando también ahora en esta nueva vida, por mucho que esté en un lugar en donde me sienta más a gusto, entonces creo que es eso, ¿no? Como al final del día, cuando hablo de cerrar, es este proceso de decir, acepto que pasó, aprendo de lo que pasó, me dejo sentir esa tristeza, ese dolor, o sea, no lo niego, no lo he evado, o sea, ahí está, le doy un lugar a esa emoción desagradable, y me permito soltarla, ¿no? Y es ahí cuando hay un aprendizaje, y ya ese aprendizaje sí me sirve para esta nueva vida que quiero construir, sea con un aprendizaje en otro país. Es que se trata de eso, o sea, de que se, por ejemplo, de que sepas que habrá momentos buenos y malos, bueno, no buenos y malos, sino de disfrute, y tal vez que te sientas con tristeza y demás, pero no, no porque sea tristeza, quiere decir que es algo malo, también te puede ayudar a valorar mucho, por ejemplo, no sé, hasta el llanto se disfruta, si lo haces a plenitud, ¿no? Pero, y creo que es esta parte como de llegar bien preparado, e intentar llegar lo más, no sé si decir sin expectativas, porque creo yo que es prácticamente imposible, ¿no? Tener expectativas, pero al menos bien aterrizado, o sea, de que, pues puede pasar cualquiera de las dos cosas, y estoy listo yo para, sea cual sea el camino, ¿no? Siento yo que es una, es una buena manera como de, de verlo, por ejemplo, algo que yo te quería comentar sobre eso, es por ejemplo, digamos que, este, yo soy una persona que desde, siempre te puedo decir que he sido muy solitaria, ¿no? O sea, que me gusta mucho pasar tiempo solo, porque disfruto de mi compañía, o sea, disfruto de, de ir a comer, y esto y el otro, y cuando, cuando, cuando emigré, sí fue algo que, el tipo de soledad que se siente cuando emigra, es hasta distinto, ¿eh? O sea, es como que dices tú, sí estoy solito, o estaba solito allá, pero siempre tenía algún amigo cerca, algún familiar cerca, o de lugares de confianza y demás, cuando uno emigra, pierdes prácticamente todo eso, si es que emigra solo, y por ejemplo, yo cuando lo cuento, siento, o sea, entiendo que no, que no todo mundo le gusta estar solo, o no todo mundo puede estar solo, o quiere estar solo, ¿no? Entonces, cuando lo platico, lo platico desde un, así soy yo, y así me gusta a mí, este, pero entiendo que a ti no, y siento yo que pasa mucho en redes sociales, que la gente es más como de, yo emigra en familia, y esto es lo mejor, si puedes venir con toda tu familia, mejor, y siento yo que este tipo de cosas, a la gente le causa un conflicto, porque dice, no voy a poder solo, o sea, ya ni siquiera, este, ya por un tema de felicidad, o por un tema de economía, no es como de, no voy a poder solo, o sea, todo mundo por allá anda, anda pareja, anda en pareja, y ya me llevo frío, y solo no voy a poder, ¿no? Entonces, siento yo que este tipo de expectativas también, o sea, suponer que tu, que tu situación es la ideal, y platicarlo como si fuera lo ideal, siento yo que también causa mucho, pues no sé si decirle daño, pero sí causa mucho conflicto en la gente, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Sí, o sea, creo que no hay una forma única, correcta, verdadera de emigrar, o sea, creo que cada una es viable, tiene sus ventajas y sus desventajas, yo trabajo, por ejemplo, con muchas familias, aquí hay una visa que es como, no sé cómo se llama, es para gente, sobre todo de Estados Unidos, y vienen muchas familias, es como una holiday visa, entonces pueden ir por dos años, mientras demuestran que tienen ingresos, o trabajen a distancia, y me toca ver eso, o sea, no todos los miembros viven las mismas experiencias, me ha tocado trabajar con familias, que el problema es que se han integrado y adaptado algunos de sus miembros, pero otros no, familias que temporalmente han decidido como, oye, nosotros estamos bien, nosotros nos quedamos, nosotros nos regresamos, o sea, hay diversidad de experiencias, entonces también creo que cuando, por eso en el libro, una de las cosas que yo desea ver, era que hubiera más voces, las voces de los migrantes, porque sentía que si yo solo contaba mi experiencia, lo limitaba, lo limitaba, y por eso fue que introduje, bueno, invité a gente, a compartir su experiencia, hay cartas de migrantes al final, introduje pues varias de las voces de forma anónima, de mis pacientes, de diferentes nacionalidades, porque creo que cada migración es única, hay gente que dice que la migración le ha abierto los ojos, para vivir una vida de forma más profunda, hay gente que le ha abierto temas psicológicos, que tenía bloqueados de abuso en la infancia, hay gente que migrar le ha permitido cortar con su familia, porque no tenían buena relación, hay gente que está en el anhelo de esa relación, o sea, creo que migrar de forma individual, de pareja, o en familia, cada experiencia tiene sus ventajas, o sus desventajas, y va a depender de cada pareja y cada familia, yo puedo verte como familia y decir, guau, muero, y a nosotros ser un proceso súper duro y súper complejo, entonces nuevamente no idealizar que porque una familia, o a una pareja, o a una persona, esa haya sido su forma ideal, significa que para mí va a serlo, ¿no? De hecho me pasa mucho, o sea, con digamos el tema de, no sé, me pasa que por ejemplo, alguien me dice, oye Esteban, fíjate que yo vi que tal persona en tal, provincia, quince días, ya tienen todo, ya tienen todo en quince días, ¿cómo es posible que yo lleve aquí dos meses? Bueno, es que eso es uno en un millón, o sea, o por ejemplo, yo vi en internet que están diciendo que por allá, mira, este chavo le consiguió esto súper rápido, o sea, quiero yo también lo mismo, de verdad, o sea, como que yo siento yo que también, y ese viene mi siguiente, o sea, mi pregunta, o sea, yo soy muy estoico sobre las cosas, y yo, pues no puedes controlar lo demás, entonces pienso yo, o sea, ¿qué debería cambiar? O sea, o qué, digo, lo mejor sería que cambiáramos, pero, ¿qué debería cambiar? O sea, como la manera en que la gente hace el contenido, o deberíamos nosotros aprender a, o sea, como la gente hacer contenido más responsablemente, o nosotros tener más criterio sobre lo que, sobre lo que vean. Bueno, creo que todas, o sea, creo que todas, todas estas opciones que dices son importantes, o sea, creo que la manera en la que creamos contenido, siempre debe de invitar a que la persona reflexione, cómo esta información que le estamos dando encaje en su realidad, a mí me gusta mucho en los videos, y te fijas también en el libro, hacer preguntas, o invitar a que la gente se pregunte las cosas, porque para mí puede ser verdad algo, y para ti no serlo, y está bien, y las pueden ser verdades para cada quien, ¿no? Eso por un lado, entonces invitar a que la gente reflexione, si le hace sentido en su realidad, para quién es él, de dónde viene, a dónde piensa migrar, etcétera. Por el otro lado, sí creo que nosotros deberíamos de tener un filtro muy grande de lo que consumimos, ¿no? O sea, como siempre preguntarnos, ¿qué siento yo? ¿Me encaja? ¿Esta de verdad es mi opinión también? ¿Esto me hace click a mí con quién soy? ¿O no? O sea, empezar también a leernos, porque también a veces creo que nos dejamos llevar por lo que consumimos y lo ponemos como una realidad, nos comparamos, nos frustramos, porque no nos encaja con quienes somos, en vez de decir, o sea, ¿me hace sentido o no? Y se vale decir, y eso no significa que esa persona me esté mintiendo, me está diciendo su verdad. No, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro, te voy a platicar algo que se me hace increíble, pero, este, por ejemplo, yo hace rato di el ejemplo del tema de solo con pareja y demás, porque tengo, tengo unos, tengo un amigo, ¿no? O sea, bueno, ahorita ya es un amigo, pero en ese momento, pues era un desconocido, y él, este, él, por ejemplo, veía a muchos, o sea, personas en Canadá que estaban casadas, ¿no? Y tenía esta idea de que no iba a poder, este, hacerlo solo. Él nunca en su vida quiso casarse, ¿eh? O sea, es madre que lleva un par de años y nunca quiso casarse, ¿no? Pero dijo, si me quiero ir y quiero tener éxito, de ver, vamos a casarme, o sea, todo el mundo está ahí, o sea, es muy solo, no me gusta, o sea, sí, sí llegó, este, y llegó, y luego, luego se casó, o sea, con, con, con alguien, ¿no? O sea, ni siquiera era, o sea, era otra, otra chava de México, ¿no? Se casó, y vivió siempre, porque se regresó a México, tuvo como sus dos años y medio, sí estuvo en Canadá y todo, y Canadá le gustó mucho, pero lo que no le gustó era que, no, o sea, no le gustaba estar con esta persona, ¿no? Y como que, yo, yo le dije, o sea, o sea, desde el principio yo le preguntaba, como de, pero, ¿no es necesario? O sea, yo llegué, yo llegué así y, digo, a veces es difícil, pero pues es normal, ¿no? O sea, a veces es duro, a veces es triste, a veces, pero pues es normal, o sea, son días y al otro día, pues estás mejor, ¿no? O sea, pero creo yo que, que también uno tiene que preguntarse, ¿no? Realmente, no solamente si eso va conmigo o demás, sino también si, pues eso realmente me hace feliz, ¿no? O sea, como la decisión que estoy tomando respecto a, o sea, tal vez si me quiero ir a Canadá, pero, no sé, o sea, puede pasar también de que alguien diga, ¿sabes qué? Me quiero ir a Canadá de cierta manera, no he visto ningún video así, no he visto a nadie que se haya ido así, ¿puedo ser yo el primero? ¿Por qué no? O sea, lo puedo probar, ¿no? O sea, no necesariamente necesito tener a alguien de ejemplo para, para poder hacerlo, ¿no? Y creo que ahí es donde viene el tener un poquito de, no sé si criterio, filtro, este, o lo que sea, pero para, para poder decidir, este, por ti, lo mejor para ti, y lo que te ha querido. Claro, incluso lo puedes, o sea, lo puedes decidir desde ese lugar de, o sea, de mucha conciencia, decir, a ver, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Cómo es que yo prefiero migrar? Incluso decidiéndolo así, te vas a enfrentar a retos, o sea, yo tengo parejas que dicen, es que tenemos una súper relación, además dijimos, vámonos al máster juntos, o le salió trabajo a él o a ella, vamos a hacer esta aventura juntos, porque teníamos una relación muy estable, y la migración poner retos que no se habían enfrentado, ¿no? O sea, la migración cambia mucho nuestra forma de pensar y de ver la vida, he acompañado a parejas a cerrar su relación tras haber emigrado, ¿no? Entonces, nuevamente, no todo es como lo pintan en Instagram, sí hay parejas migrantes y parejas expat que, ¿no? Te muestran cómo viven y cómo lo han hecho, y no dudo que las haya con una historia de éxito, ¿no? Pero siempre también hay que contar los días en donde hay conflictos, porque todas las parejas tenemos conflictos, ¿no? Es sano que tengamos conflictos, porque los conflictos nos preocupan. Sí, o sea, me preocuparía si no hubiera, yo diría, pues aquí nadie. Porque entonces, si hay interés, hay conflictos, ¿no? claro. Oye, y este, y, sí, bueno, pues, no sé si quieras tú comentar algunos, este, tú no sé si hay algunos consejos para los que van, y siento yo que mucho de esto viene con el tema de conflictos, comparación, ¿no? O sea, compararme con lo que veo, o sea, en redes sociales, con historias de otras personas, con algún video, lo que sea. Y creo yo que es importante el tema de, de no compararse, que también es prácticamente imposible no compararte al 100%, pero al menos, este, es, 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 es importante eso. Tú, 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 ¿qué consejos le darías, por ejemplo? Para alguien que, que, pues que está en redes sociales medio angustiado, porque ve que todo es perfecto en Canadá, todo el mundo vive muy feliz, muy emocionado, todo el mundo es exitoso aparentemente, el frío a nadie le pega. Todo el mundo vive con una sonrisa, 24-7, ¿no? Este, ¿tú qué le dirías a esa persona que está como angustiado por eso? O que tiene ganas y, y, y siente que, pues que tiene temor porque ve que, que nadie se ha ido como él y que, pues no sabe si la va, si la va a hacer o no. Tú, ¿qué, qué, qué consejo le darías? Ay, pues me vienen muchas cosas a la mente, pero la primera es como pensar que siempre detrás de cualquier video, foto, reel, lo que sea, hay un lado B, que no, no estás viendo, ¿no? Pensar que no hay situación ideal, que todo, todo, cualquier cosa que hagas va a tener al menos un pequeño reto. Aquí creo que lo importante es pensar que independientemente de la información que tengas en redes, busques planificar tu propia migración, ¿no? En, en, en lo que va a conllevar en las distintas áreas de tu vida, ok, económicamente, migratoriamente, emocionalmente, relacionalmente, ¿no? Que intentes tener un periodo en el que planes cómo lo quieres hacer y que te sientas tranquilo de hacerlo así. A veces como que la gente quiere irse y por irse rápido o por irse ya, por no decir, bueno, me voy a preparar seis meses, un año, toman la decisión de forma tan precipitada que llegan sin el idioma, sin papeles, con la angustia de ahora que me manden y ahora todo es más lento y no me imaginé que era así. Y entonces, de verdad que parece una tontería decir, pero prepararse, no, así como, yo lo pongo como un maratón, ¿no? Tú te puedes inscribir un maratón, así como comprar tu avión, e intentar correrlo sin haber entrenado. Lo que pasa es que o te vas a lastimar, o te vas a sentir muy mal, o te vas a tardar. Pero si yo compro mi avión o pago mi inscripción al maratón y me preparo, voy a saber, porque una preparación de maratón yo que he corrido y los corredores, tienes que llegar a los 30, 32. Entonces tú ya sabes lo que es correr 32, ya tienes una idea hecha. Ya también mentalmente hay, ¿no? Como esta preparación de los retos que puedes tener, el muro que le llaman, ¿no? Entonces también si me preparo en mi inmigración, sé qué esperar, cuáles son los posibles retos, y entonces yo ya tengo un plan de cómo hacerles si surgen estos retos, ¿no? Y otra cosa es estar ahí, como cuando estás en un maratón, que dicen que ya hay una parte que es corazón y cabeza. Y creo que en la migración también hay una parte que es corazón y cabeza, y que por muy preparado o no preparado, hasta que no estés ahí, tu corazón y tu cabeza son los que te van a ayudar o no. Entonces, yo de verdad que invito a la gente a buscar información de fuentes profesionales, ¿no? Que contrasten esa información, también no se queden con la primera fuente, que también reflexionen, ¿no? ¿Cuál es su para qué de migrar? Si lo que estoy queriendo es huir, cuidado, ¿no? Yo puedo elegir decir, creo que en Canadá hay mejor calidad de vida, creo que en España, creo que donde sea hay mejor calidad de vida, lo quiero intentar, pero no pensar que es una solución mágica, ¿no? Eso yo creo que es importante. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, emigras a otro país, pero tú sigues siendo la misma persona, ¿no? O sea, si es algo interno de cuestión de felicidad o demás, pues eso va contigo, o sea, tú te puedes ir a otro país, pero te llevas adentro, o sea, lo que eres. Fíjate que, así rapidito para cerrar, así ya personal, yo soy una persona muy impaciente, de toda la vida, ¿no? Como que siempre he querido las cosas rápido, además como, a veces muy impulsiva para hacer las cosas, y que salgan ya, a mí me gusta como sentir que ya solucioné lo que fuera, y justo puedo decir que mi migración, me ha enseñado a esperar, y me ha enseñado a pausar, o sea, los procesos, los procesos. Estoy muy agradecida, pero justo me ha puesto pruebas en eso, que para mí personalmente me ha retado la vida, ¿no? Entonces, todo eso que a veces traemos dentro como áreas de crecimiento, yo las, hay quien las llama defectos, a mí me gusta llamarlas áreas de oportunidad o áreas de crecimiento. Todas estas áreas de crecimiento, tu migración justo te va a retar, y te va a poner... Sombras, sombras, que iluminar. Sí, o sea, ahora estoy, por ejemplo, sacándome el carnet de conducir, apenas, imagínate, ocho años después, yo que decía, no quiero conducir, pues, aquí estoy, y es paciencia, paciencia, primero, mi teórico, ¿no? O sea, no todo es sencillo, todo lleva tiempo. Dice mi teórico, lo pasé, me costó un montón de trabajo, y ahora estoy en mis clases, y es ser paciente conmigo, porque no soy tan buena para meter el embrague, pero también es ser paciente, porque aquí el proceso no es como en México, es más largo. No. Entonces, la vida incluso, ocho años después, me sigue, mi vida como migrante, me sigue invitando a pausar, me sigue invitando a esperar, me sigue invitando a decir, no, es rápido, no todo sale rápido, no todo sale a la primera. Es bueno, de hecho, eso es importante, y creo que no solamente en, o sea, como en cuando llega, sino, como lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, puede ser que alguien, este, te diga, trabajando todos los días, vas a tener tu restaurante en tres años, pues, puede ser que en este caso, no sean tres, sean seis, pero, este, o sea, cada caso, o sea, es distinto, y tienes que conocerte, como tú dices, ¿no? Verlo todo como un área de oportunidad, cómo puedes mejorar, cómo puedes aprender, y así tal vez, si consigas lo que, no sé si lo que quieres, pero tal vez lo que tú necesitas, ¿no? o sea, puede ser. total. Muchísimas gracias, pues, tu libro, yo siempre lo recomiendo para quien sea que me pregunte, pero no sé si tú puedas comentar, dónde lo pueden encontrar, y también voy a dejar, obviamente, después el en vivo, con tu, con tu ahí, nombre, mentes en equilibrio, para que puedan, puedan, este, ir, comprarlo, yo lo recomiendo para quien sea que esté en Canadá, o quien sea que vaya a llegar, o hasta quien ya no se arrepintió y se regresó, para entender por qué fue, igual y se ve a otra oportunidad, pero, quien sea que quiera cambiar el país, es un, es un buen libro, o sea, te ayuda como para entenderte como migrante, o sea, entonces, no sé si quieras comentar un poquito de, dónde pueden encontrarlo, y. Muchas gracias, Esteban, pues, está en varios lugares, está en Amazon, en muchos países, tanto en formato ebook, como en tapa blanda, lo pueden, eh, directamente conmigo, sobre todo a quienes están en España, porque si no, les sale más barato que se los envíe a Amazon, a que se los envíe yo, está en Mercado Libre, en México, en Colombia, en Argentina, está en varias librerías en Colombia, en Argentina, en México, por ejemplo, está en Gandhi, en Porrúa, en el sótano, eh, había otra librería, pero ya no me acuerdo, aquí en España está en FNAC, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, eh, pero de todas maneras, en mi página, mentesanequilibrio.com, hay una sección que dice libro, y he puesto ahí los enlaces, que la gente me dice, no encuentro en Japón, lo busco, y ahí ya está, entonces, sí está, hay veces que sale como, ni de aquí, ni de allá, y hay veces que sale con mi nombre, Irene del Valle, eh, y también a través de la editorial, lo pueden conseguir, la editorial Letrame. ¿Desde dónde puedo encontrarlo, y aquí se los pongo, ni de aquí, ni de allá, se ve al revés, porque pues, estamos aquí en Instagram, pero para quien lo quiera ver, y sí, eh, pues yo voy a dejar este en vivo guardado con tu nombre, para que la gente pueda ir contigo, y voy a poner el nombrecito aquí, porque ya van varias veces que preguntan, ni de aquí, ni de aquí, es de Irene del Valle, y bueno, si no, en Mentes en Equilibrio, que es uno de mis Instagram, el otro es Amar Sanamente, que es sobre temas de pareja, ahí tienen la información del libro, me pueden escribir y preguntarme, en mi canal de YouTube, voy a guardar este en vivo, porque fue hermoso, me gustó mucho, lo disfruté mucho, como siempre, ahí también hay varios videos sobre el libro, tienen toda una playlist, con temas de migración, como sobre la salud mental y emocional, de los migrantes, hay varios con Esteban, que ya tenemos varios por ahí, así que toda la información que puedan obtener, todas las dudas, en lo que les pueda ayudar, ahí estoy, no, mi libro no es mágico, ni mi cuenta, ni mis videos, son una de las muchas fuentes de información, simplemente busquen, y reflexionen sobre lo que encuentran en internet. Pero te digo algo, o sea, a mí me pasó algo mucho con este libro, que como, pues uno como, a mí que me encanta esta cosa de, de irme a otro país, y vivir de, desde cero, y el reto, y todo eso, sí me gustó mucho, porque es muy relacionable, o sea, no será mágico, pero sí te ayuda como a decir, ah, o sea, ok, me conozco un poquito más, y creo yo que, y cuando te conozco un poquito más, tomas mejores decisiones, y, y te ayuda como a sentirte un poquito más, tranquilo, para lo que viene, o para lo que estás viviendo, entonces, pues, me alegra, lo que ya la, creo que cuando te ponemos en nombre, lo que sentimos, y que desconocemos mucho este proceso, porque yo, todos estos temas, aún siendo psicóloga, no tenía ni idea, y tuve idea hasta que me sentí mal, y busqué en internet, y encontré a José Bachotegui, y un poco de las cosas que hablo en el libro, pero hay muy poca información, y si yo no sé ponerle nombre, no solo me siento mal, sino no me entiendo, entonces, parte del sanar, es entender lo que me pasa, entender qué parte es un proceso natural, de todo migrante, que hay procesos psicológicos, que vamos a vivir, y que está bien que los vivamos, ¿no? Y ya la otra parte, es pues todo lo que llevo en mi mochilita, como migrante en mi maletita, pero bueno, pues espero que les sea de mucha ayuda, a los que lo lean. De hecho, ahorita, o sea, como último algo que dijiste ahorita, no lo mencioné, pero es verdad, o sea, decir, está bien que esté viviendo esto, no sé, esta tristeza, o este sentimiento, de lo que sea, porque siento yo que cuando lo rechazas, o sea, una perdura, o sea, se queda más tiempo, y otro no avanzas, pues, entonces creo yo que es súper importante, pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la plática, y seguramente tenemos que hacer otro, con otro tema parecido, porque hay mucho sobre emigrar, y pues muchas gracias. Yo siempre encantada, gracias a ti Esteban, un abrazo a todos. Bueno, que esté bien, cuidado. Gracias. 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 Gracias.